de las revistas, porque hace instantes ha concluido una reunión del Estado Mayor del Pueblo que se desarrolla en el marco de la marcha para recuperar Bolivia, que se desarrolla y que está a camino hacia la sede de gobierno. Para hablar de esta reunión y las determinaciones, quiero saludar en esta noche al diputado Freddy Mamani, que está con nosotros. Diputado, un gusto saludarlo, Milton Guzmán, desde Estudios. Muy buenas noches, hermano Milton, y mediante su programa y su canal. Un gran saludo al pueblo boliviano. Diputado, por favor, qué determinaciones se han tomado en esta reunión allá en la Huachaca, tomando en cuenta que hoy se habló mucho de que dejaría la marcha el presidente del Movimiento al Socialismo, Evo Morales, que abandonaría la marcha para evitar que se generen conflictos en el país. Sin embargo, ha habido una reunión, por favor, coméntenos cuál es la decisión que se ha asumido. Bueno, queremos indicar ante el pueblo boliviano que es evidente la sugerencia que presentó el hermano Evo Morales, la posibilidad de poder hacerse a un lado con relación a esta marcha, porque se estaba tergiversando la información de que solamente Evo Morales era el que estaba manipulando esta movilización y Evo Morales era por todos los lados y finalmente dijo Evo Morales, sin Evo o con Evo la marcha va a continuar y eso es algo evidente. Y en esta reunión del Estado Mayor del pueblo, hasta momentos ya hemos concluido esta reunión y esta reunión ha definido rechazar la propuesta de abandonar la marcha por parte de nuestro hermano Evo Morales. Por lo tanto, por unanimidad, se ha decidido que nuestro hermano Evo Morales continúa en la marcha. Es más, hay muchos hermanos y hermanas que se han sumado en la tarde al enterarse de que nuestro hermano Evo Morales estaba con la intención de dar un paso al costado, entonces llegaron más marchistas, más organizaciones sociales para decir que hermano Evo Morales no puede abandonar y por lo tanto así se ha definido por unanimidad y por lo tanto mañana continuará a la cabeza de esta gran marcha para salvar Bolivia. Diputado, entonces confirmado, no va a dejar la marcha el presidente del movimiento al socialismo, continúa hasta llegar a la ciudad de la pase de gobierno. Ahora, también hoy se realizaban denuncias de que existiría la intención de detener a Evo Morales, ¿esto es así? Bueno, esa intención no es de ahora, sino ya fue de hace mucho tiempo y ahora, mucho más, nos hemos enterado de que ayer en la noche se han reunido entre el ministro de justicia, ministro de gobierno, ministro de la presidencia, para definir de que la única forma para poder paralizar esta marcha es deteniendo al hermano Evo Morales y por lo tanto, hoy en la mañana, los estos señores de pacto de unidad que no tienen bases, sino sus bases solamente son los funcionarios públicos y los policías, ellos han hecho una conferencia de prensa pidiendo la detención de nuestro hermano Evo Morales, en mucha coincidencia y este es todo un plan de este gobierno para detener a nuestro hermano Evo Morales, pero bueno, no hay temor en eso porque se ha incrementado mucho más el tema de la seguridad de nuestro hermano Evo Morales, han llegado más mineros, han llegado más petroleros, han llegado los hermanos de Norte Potosí para dar para dar el desguardo que corresponde y la marcha va a continuar el día de mañana, hermano Milton. Ahora, diputado, desde la ciudad del Alto también se han escuchado declaraciones de la alcaldesa Eva Copa de que no se permitiría el paso de Evo Morales por la ciudad del Alto porque, claro, como decía el presidente del MAS, todo hablan de Evo Morales cuando es una marcha que tiene a muchas organizaciones sociales y representantes de los nueve departamentos, pero bueno, la señora Eva Copa decía no se va a permitir que Evo Morales pase por la ciudad del Alto. Usted es alteño, coméntenos cómo ha visto esta declaración de la alcaldesa. Totalmente desatinada, hay que recordarle a la señora Eva Copa que ella no es dueño de la ciudad del Alto. Ella momentáneamente sí ha sido elegido como alcaldesa, eso no le da ningún derecho a poder impedir a que una expresión democrática vaya por la ciudad del Alto. Tenemos que recordar también en aquel entonces cuando dijo que ella no iba a permitir la llegada de Evo Morales en el distrito 8 de la ciudad del Alto. Recordaremos ese encuentro que se ha tenido con los hermanos del Alto y ahí se ha podido ver que solamente es una versión, un deseo de una señora alcaldesa que no coincide con el sentimiento ni el pensar de la ciudad del Alto y por eso que en ese entonces se ha tenido realmente la presencia de los hermanos de la ciudad del Alto y de las 20 provincias recogiendo o recibiendo al hermano Evo Morales Ayma. Ahora tenemos ya información de las diferentes zonas y urbanizaciones que se están reuniendo no para impedir la marcha sino más bien para dar la bienvenida y abrir las puertas. Ellos dicen abrir las puertas de la ciudad del Alto para dar la bienvenida a esta marcha pacífica para salvar Bolivia. Entonces bueno ya sus expresiones ya no son creíbles porque es un deseo de una señora que ya no es ya no está en sintonía con el sentir del pueblo. ¿Qué le explica entonces a los vecinos cuando está faltando el diésel? ¿Qué le explica entonces por la falta del dólar? ¿Qué le explica por la subida de la canasta familiar? Explique esto señora alcaldesa si no lo demás es cualquier cosa yo diría pero bueno ahí están los hermanos de la ciudad del Alto y estamos seguros. Yo puedo apostar de que los hermanos de la ciudad del Alto va a recibir como corresponde a esta marcha para salvar Bolivia. Ahora en cada una de las comunidades por las cuales se va pasando también se muestra el cariño hacia los dirigentes, hacia la gente que está marchando y también hacia Evo Morales. El recibimiento en la Huachaca ha sido impresionante en esta jornada y me permito diputado que veamos esta imagen que circula en redes sociales de una abuelita que recibe hoy en esta jornada al expresidente Evo Morales con muchísimo cariño. Por favor a ver escuchemos una imagen realmente conmovedora. Recordado el Evo Morales de los otros como este abarquita como yo y entonces llora por su país Bolivia. Yo voy a saludar porque tiene que entrar otra vuelta precedente porque ya no se cuenta de nosotros del pueblo digamos no nos recuerda de originarios, pueblos originarios del campo, no nos recuerda este catacorda, ahora la catacorda no nos quiere recordar de la abuelita siquiera pues, nada de nadie, más bien quiere cortar, bueno. Diputado, estas imágenes me imagino que se van replicando en cada una de las comunidades, esta era parte de un recibimiento, lo decíamos en la huachaca, ha sido impresionante el recibimiento que se ha tenido y esta abuelita que seguramente no tiene muchos recursos económicos, sin embargo, saca de su bolsa un queso y le regala a Evo Morales viéndolo a la cabeza de la marcha y le dice, tienes que volver a gobernar, tú eres de abarca como nosotros y sufres a cuando ves a Bolivia como está en este momento y que se han olvidado de nosotros en el campo. Diputado, le decía, esta imagen me imagino que se va repitiendo constantemente a lo largo del trayecto de la marcha. Así es, debemos reconocer que el día de ayer, después de la emboscada que se que se ha vivido en en ese cañadón de Vila Vila, inmediatamente causó mucho sentimiento en los hermanos y hermanas de todo el pueblo boliviano, yo diría porque hemos recibido mensajes de aliento, mensajes de seguir en la lucha, y el día de hoy, imagínese en las diferentes comunidades por donde teníamos que pasar, poblaciones pequeñas, poblaciones medianas, anoche ellos se habían reunido de emergencia y habían decidido declarar estado de sitio en todos esos lugares, indicando de que no se va a permitir ni un funcionario que esté caminando por esas poblaciones, ni a un policía, porque no queremos ningún problema que estén ocasionando como en Vila Vila. Imagínese, a partir de eso, toda la población se ha organizado, realmente es muy emocionante llegar a los diferentes poblaciones cuando hay gente que recibe con mucho cariño, con mucho aliento para decir que sigan y sigan, tiene que retornar el hermano Evo Morales, pues realmente es muy emocionante, hermano, estos momentos que hemos vivido, ¿no? Y hay personas mayores que se han acercado, es una de ellas que hemos estado viendo ahí, nosotros hemos sido testigos presenciales al lado del hermano Evo, como la gente se acercaba y finalmente un pequeño presente, un pequeño quesito, pero con tanto cariño, pero emocionante realmente, y así hasta los jóvenes, los niños que en su momento del decreo salieron a aplaudir, a gritar al hermano Evo, muchos se acercaron, le abrazaron, le desearon, hermano Evo, debes retornar para ser nuestro presidente, realmente muy emocionante, y eso da mayor fortaleza, mayor coraje, por supuesto que hay cansancio, pero este gesto de la gente realmente nos emociona bastante y tenemos mucho más fuerza para seguir avanzando con esta marcha. Ahora, diputado, en redes sociales también están circulando varios videos y convocatorias, claro, seguramente algunos sí son ciertos, otros no, pero de personas que estarían llegando hasta la ciudad de La Paz, de otros departamentos, funcionarios públicos para tratar de impedir que la marcha llegue hasta la sede de gobierno. ¿Ustedes tienen información acerca de esto? Sí, tenemos información de que han decidido y el día de mañana inclusive va a haber una reunión donde se va a tratar justamente este tema. ¿Qué están pedido? Y ahora el día de mañana van a pedir a estos señores de pacto de unidad al presidente y a los ministros que garanticen la mayor cantidad de funcionarios públicos para que puedan contrarrestar esta marcha, y eso fuera el día viernes. Tenemos información. El contacto que teníamos con el diputado Freddy Mamani, entendemos que tomando en cuenta el lugar en el que se encuentra, no hay muy buena señal, hemos perdido el contacto con él, pero se ha determinado entonces después de una reunión del Estado Mayor del pueblo que el presidente del movimiento al socialismo vaya a continuar. Diputado, nos comentaba de la planificación que existe para mañana, se cortó unos minutos la señal, adelante por favor, ¿cuál es esa planificación que se tendría desde mañana y qué se pediría al presidente Luis Arce? Bueno, tenemos información de que el día de mañana va a haber una reunión donde el pacto de unidad va a pedir al presidente y a los ministros que garantice la mayor cantidad de funcionarios públicos para poder contrarrestar esta marcha, y esta marcha debe ser contrarrestada ya definitivamente hasta el día viernes, eso es lo que van a pedir, eso ya tenemos conocimiento, pero acá nos están informando, decía, los mismos funcionarios. Y continuamos. A estas concentraciones, además tiene que hacer una serie de aportes, y eso les está molestando y les está cansando demasiado, así no funciona, si esos señores que dicen ser representantes genuinos de un pacto de unidad, pero ¿dónde están sus bases? No tienen manan cancho, a ni butiquiti, no tienen bases y por lo tanto acuden a los funcionarios públicos. No, no, nosotros nunca estamos en contra de los funcionarios públicos, ellos solamente actúan porque sus mandantes, sus jefes, el ministro, viceministro, los directores, definen de esa manera y les mandan para que vayan a esos lugares para poder contrarrestar. Pero bueno, nosotros no tememos porque hay muchos funcionarios públicos que no comparten con esa forma de accionar, sino más bien ellos, estoy seguro que a pesar de ser impuestos con estas decisiones, van a estar al lado de su pueblo. Diputado, muchísimas gracias, solamente para el cierre, por favor, una vez más, la determinación que ha asumido el Estado Mayor del pueblo, ¿qué va a pasar con la marcha? ¿dejaría la marcha Evo Morales? No, por favor, una vez más, la decisión que se ha tomado. Quiero indicar al pueblo boliviano, con mucha firmeza, la decisión de esta reunión del Estado Mayor del pueblo, ha decidido, después de haberse sumado mucho más organizaciones sociales, definitivamente han descartado el abandono de nuestro hermano Evo Morales, es más, por unanimidad, le dijeron que el día de mañana se va a incrementar el tema de seguridad y el hermano Evo Morales continuará en la marcha, encabezando a esta gran marcha para salvar Bolivia, por lo tanto, hermanas y hermanos, no se dejen engañar, el día de mañana se les convoca a los hermanos que sigan viniendo, los que desean asumarse a esta gran marcha. Les estaremos esperando y esa es la información que queremos dar al pueblo boliviano. Gracias, diputado, entiendo que tiene que descansar, mañana continúa el tercer día de esta marcha, muy amable, muchísimas gracias. Muchas gracias, buenas noches. El diputado Freddy Mamani, brindándonos detalles de la reunión que concluyó hace minutos, nada más, del Estado Mayor del Pueblo, al cual puso en consideración el expresidente Evo Morales la posibilidad de dejar la marcha, tomando en cuenta que no se estaba dimensionando la participación y la cantidad de gente que hay en la misma por identificar solamente a Evo Morales como el que encabeza la marcha, como el responsable de la marcha, como el que habla en la marcha, entonces, para darle el valor a la marcha y la magnitud que tiene, propuso dejar la marcha, sin embargo, en una reunión que se ha llevado a, en esta jornada, se ha tomado la determinación por unanimidad de que él no puede dejar la marcha y continuará hacia la sede de gobierno. Hay una publicación que se ha realizado en las redes sociales, las diferentes páginas, una de ellas la del movimiento al socialismo y otras en las que se hace referencia a este tema. Si podemos verla, por favor. Radio Causachuncoca también hace referencia de último momento, dice Evo no abandonará la marcha, llega hasta la ciudad de La Paz junto a su pueblo. Y es la determinación que se ha asumido entonces, queríamos darle a conocer a ustedes lo último en información y es eso, la, el presidente del MAS y PSP no va a abandonar la marcha y continuará hasta llegar a la sede de gobierno. Gracias.